En Resident Evil 6 en la campaña de Aira Wong, nuestra habilidosa antiheroína, descubrirá que está siendo víctima de un complot, producto de unos criminales cuyo objetivo es hacer crecer una organización bioterrorista culpándole a ella de todo, a su vez que tendrá que esclarecer los hechos y encontrar la forma de cómo detener los maléficos planes de sus antagonistas. En este video les he traído las curiosidades más destacadas de esta campaña. En el preludio de la entrega se ve un helicóptero, el cual les dispara a Leon y Elena directamente, en la campaña de Aira se descubre que era ella quien ayudaba a los protagonistas contra la lucha de los zombies y también contra el mutado Derek Simmons, conduciendo ella el helicóptero, aunque en un principio quedaba claro que el transporte aéreo era también enemigo. Es probable que la Lepotitza haya sido mujer, debido a que experimentaban con estas, con el fin de crear el clon perfecto de Aira Wong. Es posible que la Lepotitza muerta encontrada por Jake y Sherry sea la misma que Leon y Elena lanzaron desde el avión y en su caída haya infectado a todos en esa zona, es por ello que Aira Wong puede encontrar también a la criaturilla muerta. El Genesdo es una de las posibles mutaciones completas sufridas por Yabo. Esta criatura convierte a los humanos infectados en una colmena de criaturas parecidas a avispas. Están dirigidos por una criatura más grande, comparable a una reina de insectos, defendiéndola instintivamente. Cuando la reina muera, la colmena se disuelve. Al igual que la Lepotitza, el Genesdo fue un intento fallido de clonar a Aira Wong. Se recomienda mejor para neutralizarla. El uso de la ballesta o lanzagranadas con cargas ácidas. El Hookshot es una herramienta que Aira Wong ha utilizado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia de Roethy and Evil. Carla en Roethy and Evil 6 también usa una réplica similar. El Hookshot se sostiene como una pistola y dispara un gancho de agarre, conectado a una aerolina que le permite a Aira impulsarse a cualquier lugar deseado. Hasta ahora el Hookshot sigue siendo una parte contextual en la serie de juegos. Al igual que en Roethy and Evil 4, la ballesta es exclusiva de Aira Wong en Roethy and Evil 6, teniéndola desde el principio en el inventario, utilizando flechas normales y explosivas, las cuales en estas últimas, su radio de explosión no es tan amplio como en Roethy and Evil 4, pero igual le ayuda a mandar a volar a muchos enemigos al mismo tiempo. Aira le entrega el anillo de Simmons a Leon para que este pueda salir de las catacumbas, a lo que Leon en broma lo toma como una indirecta. Cuando Aira se despide de Leon, se puede escuchar una parte del tema de Aira de Roethy and Evil 2. Cuando Jake y Sherry son correteados por el obispo, Aira Wong les echa una mano, mencionando que con ello según les devolverá el favor a sus padres, siendo William Birkin y Albert Westgard, por lo bien que la trataron durante sus aventuras pasadas. En la galería de la sección extra, en el menú principal, donde puedes ver los archivos desbloqueados por destruir los emblemas azules, hay cuatro rocolas, una para cada campaña personalizada. Para cada personaje principal de esta, la rocola de Aira se encuentra destruida, y en vez de una maqueta, está su ballesta con un dardo explosivo activado, siendo un guiño lo que Aira siempre hace como toda una espía, en las campañas de los Resident Evil, robando un objeto importante. Los Yavos New Umbrella, encontrados por primera vez por Aira, sirvieron como miembros infectados con el virus C de las fuerzas paramilitares de Asia Oriental de la familia, bajo el control de Carla Radamés. Poseían la capacidad de mutar sus cuerpos a voluntad. También tenían en su poder al menos dos portaaviones, un submarino de alta tecnología y varios helicópteros de ataque, y utilizaron gran parte de su fuerza durante los brotes de bioterrorismo del Ancient de 2013. El Yavos New Umbrella, con una lente verde en su máscara, tiene una mayor probabilidad de mutar sus partes del cuerpo y transformarse en una crisálida, en comparación con las que tienen una lente roja. En sus artes conceptuales, los New Yavos se iban a representar de una forma ligeramente diferente, con otro tipo de mutaciones, además de su apariencia humanoide algo cambiada, con respecto a su versión final. En su diseño original, el Ubisbo constaba de un Yavos con motosierra, este iba a ser notablemente más resistente que un Yavos común, imitando el papel de un Dr. Salvador o un Majini con motosierra, pero se descartó por ser poco original, a cambio de ser una criatura totalmente diferente con una motosierra biológica. Pero este no fue el primer monstruo en usar este tipo de armas como parte de su cuerpo, ya que el Sky Dead de Resident Evil Revelations fue el que salió primerito con esta modalidad. Los movimientos del Obispo son parecidos a los del Super Salvador, para matar a los zombies que se ponen en su camino, puesto que no los identifica como aliados, sino como estorbos. Se tenía planeado una misión, donde utilizaríamos el robot transporte, que utiliza a Ira Wong bajo el agua, aniquilando con ello enemigos. El submarino Niumbrella era una embarcación, propiedad de Carla Radamés, aunque se divulgó públicamente que pertenecía a la Marina de los Estados Unidos. Fue utilizado como una de las bases de Niumbrella. En junio de 2013, Carla Radamés se puso en contacto con Ira Wong, haciéndose pasar por Derek Simmons. Carla invitó a Ira al submarino y le dijo que allí encontraría información interesante. Al explorar la embarcación, Ira encontró una colección de información personal sobre sí misma, así como datos sobre misiones que supuestamente tomó y llevó a cabo, pero que no recordaba. Durante la fuga de Ira, un yabo provocó una explosión, inadvertidamente al disparar un barril de combustible, causando graves daños al casco del submarino. Ira aprovechó los torpedos del submarino, usando uno como cápsula de escapa improvisada. La noticia del submarino se hizo pública, aunque parcialmente siendo encubierta por Derek Simmons. Durante la campaña de Leon y Elena en Talco Oaks, al entrar ellos en una casa, se ve que se está transmitiendo la noticia del incidente en una televisión. Derek Simmons, jefe de la familia, desarrolló afecto por Ira Wong, un agente china, en algún momento antes de septiembre de 1998, cuando implementó la operación de esterilización, destruyendo Raccoon City. En respuesta a un brote viral, Ira dejó su compañía, obsesionado con recuperarla. Simmons pasó por más de 12.000 experimentos, para intentar crear su propia Ira Wong, y finalmente utilizó la creadora del virus C, Carla Radamés, como sujeto. Todo esto es confuso, debido a que en Dumbra la Chronicles, Ira se le ve que trabaja para Albert Westcott, y nunca se mencionó a Simmons hasta en Resident Evil 6. Aunque Capcom atribuyó a Courtney Taylor y a Michelle Lee, como las actrices de voz y cuerpo de Carla Radamés en la Comic Con, el nombre de Carla no aparece en los créditos finales del juego, y su verdadera identidad solo se revela en la campaña de Ira Wong. Tanto Carla como Derek Simmons hablan líneas muy similares, destinadas a ser paralelas cuando se les inyecta el virus C. La lucha que Carla mantiene con Ira luego de un mutar, es muy parecida a la de Chris y Sheva contra Xela, en Resident Evil 5. Carla Radamés, también en su apariencia original, tenía su parecido con la de Allison, una morra que fue secuestrada e infectada por los mayinis locos en Resident Evil 5. Carla apareció por primera vez en el manga Resident Evil Marawa Dissart, donde buscó potencializar su virus en base a una infección dada a una estudiante, llamada Nanan Yoshihara, conocida en términos experimentales como sujeto de pruebas C-16, y gracias a ello, Carla pudo mejorar su agente viral, terminando por crear la nueva arma biológica, conocida esta como Lepotitza, quien puede infectar a cualquier ser humano, convirtiéndolo en zombie con sus gases internos. Allí también se encontrarían miembros conocidos de la VSA, como Chris Redfield y Pierce Nivans, quien también este último hizo su debut en el manga. El Ustanak es otro de los experimentos exitosos de Carla Radamés, ya que el humano que sirvió como base, se ofreció voluntariamente para adquirir una enorme fuerza y poderío, y con ello debiéndole una gran lealtad del antagonista obedeciéndole en todo. En el arte conceptual, en el primer combate, la mutación de Carlita se vería más pequeña con ataques cuerpo a cuerpo, junto con una velocidad sobrehumana, y en sus otras fases, mutaría mucho más violenta y aterradora, creciendo de manera lenta, pero exponencial consumiendo todo un edificio, siendo este el sitio de sus transformaciones, en lugar del portaviones en la versión final. Muchos trajes para ir a Wong se habían conceptualizado para ser usados tanto en el modo campaña, como en el de los minijuegos en los mercenarios. Todos se veían muy interesantes, incluso hasta sexys para la fanaticada, pero lamentablemente quedarían descartados. El agente es un personaje misterioso, que sirve solamente para ser usado en el modo multijugador durante la campaña de Aira Wong junto con los minijuegos. El agente no puede abrir puertas, cofres y otros objetos, completar rompecabezas o mover objetos. Cuando ocurra una escena, o cuando Aira usa su gancho, utilizará la teletransportación como Goku y luego reaparecerá cerca de ella. Esto puede hacer que el agente pierda algunos artículos o coleccionables, si el jugador controlando a Aira no lo espera, o no abre algunas puertas que conducen a armas o artículos curativos. Su traje es similar al de los agentes aparecidos en las películas de Sleep Action. Y bueno amigos esto ha sido todo, a ti que te pareció esta entrega, cuáles datos te gustaron más. Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.